Nada, nada amigo No, maldito grito Yago eh No, maldito de nada eh Yago si pero... Pero la bombetti... No se, amigo, amigo No te puedo decir tía eh Uh, uh, uh Nada me activo los macros gente, lo siento Uy la Casey La mejor skin, perdón ¿Cómo? Nada, le gusta Le gusta lo que tiene atrás y lo que está adelante No, 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 no Skin gratis, Prime Gaming De Casey Get on the point, amigos Pero bueno, el gato Bueno pues sí Y se distorsiona todo, ¿no? Bueno, aficio continuación ¿Algo más? Bueno pues sí Aquí hay la mesa exterior Falta una herbacóa Se convierte en robot Es un alien Es un alien Gracias por seguirme, vamos a probar esta skin Gratis con Prime A ver Impulso Uy mira como le brilla el pelo ¿Este arma? ¿Es verdad? Yagora, yagora, quítale el puto escudo Se le brilla el pelo, quédate quieto Dejadme en paz No me miréis, estoy celebrando Nada Nada, la bucearon Que inesperado Si es con Prime es gratis Mordillo No sé dónde estás viendo ¿Es la de Prime? Yes Esta es la de Koga O sea que tendremos Prime para rato ¿Eh? Que sí le brilla el pelo ¿No? O sea no es rubia Es Son Goku Vale, Son Goku Tranquilo Ey, no te pongas nervioso Tulas Tulas, tulas Ven, 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 ven Bueno, pues no vengas Estamos vaciándote, estamos vaciándote aquí, eh Sí, pues nada da igual, eh papu Nada da igual Eso sí, la primera kill me la llevo La segunda ya no, eh, pero la primera ¡Hostia la Q, tío! ¡Hostia la Betty la bombas! ¡Cómo rebota todo! ¡Betty! Eh, tiene al 7 ¿Betty la Betty? No, no Espérate No sé por qué el otro está jugando Pandemoniums ¡Hostia, hostia, 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 pandemoniums! Me da miedo, eh No lo sé jugar 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 ¿Lo he llamado B? Sí ¿Cómo que la del Koga? Dos por uno, me interesa Sí, estará dos meses esta y dos meses la del Koga, creo No Dos meses no, tampoco ¿No? Son uno y medio o algo así Bueno, no sé Es igual, un mes cada una Y una papu Me funaron Señoras y señoras, me funaron Uy, devuélveme el arco, perro No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No veo los predictiles estos, eh Son muy... Un poco crazy frogs De nada Ah, vale, tú las Nada, pues... Me mola Uff... Puta, se escapó de esa, eh Ah, el 7, el 7 El 7 El 7, aquí El Shalinga Es como si está salvando De... De todo No sé, pero... Mira el Shalinga ¿Cómo te lo ha grabado? Ay, me metió de policía mía Si Rey ya no servía Ahora te lleven Si Rey ya no servía F Uy, tenemos por... Hostia, que sí Talus, que sí, hijo, que sí ¡Ah! Veterano sigue siendo meta en el... En el... Que no han dicho nada Oye... Oye... No doy un... Una puta flecha, bro Es así 7-11 Vete por ahí Ha estado un toque... Gracias, Bonso Te quiero Te quiero, Bonso No sé quién eres, pero te quiero ¿Pero? ¿Puede entrar alguna flecha? Gracias... Es que todavía no he probado pintando de la ulti Gato, gato Adiós, gato Perdón, eh, de hecho Pero ese gato no... No eres tú Eh, le quitaron la inmunidad al... Al daño cuando tira la ulti Petit de Bomb, eh? Supuestamente Ya no está bien Ya no está bien La vida es muy... Muy triste Pero bueno Super innecesario el nerf a Rey Sí Te diré que sí, pero también te diré que depende Depende de que Rey Pero sí, en general es un poco... Viva la bomba, ¿no? Un poco, he escuchado por ahí Dios, bombas ¡No! ¡No! ¿Cómo no le ha dado eso? Un mapa neón ¿Cómo? Yo ya descarro el PTS, dale Dale, 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 entrámosles Entrámosles Hay 7-Eleven Que te ha dado un tirito Eh, ¿alguien toca? No creo Lo he dicho O sea, encuentro que es súper grande el proyectil Como para... Como para que no lo haya dado, ¿sabes? Ahí, pero bueno Como aquí, pero... Es que... Si leo el chat y habláis, pues... Mejor me muteo y ya está No, no, no Te puedo recordar Bésame Al fin nerf a Tyra Fuego Que ya duraba años Esa cosa abusadora Sí, pero ¿ahora qué? Al Yagorat, ¿qué? Free to play No, claro, sí Hay otras cosas No, 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 no 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 Ha sido falta que... Nerfen a la Casey Yo no sé usarla Como la peña, pero... Sí, pero un nerf de verdad, ¿no? Esa mierda Pregúntale, pregúntale a Iván Si no quiere que... A Iván le encantan Los main cases Que... Que... Que me lo... De todas formas, pero... ¡Que me deje, Illo! ¡Que me deje! ¡Que me deje, Illo! Illo, pero... He percatado que el PTS Usa los datos de tu cuenta Hace un tiempo, por ejemplo Subió el nivel, sí Sí Eso es verdad Pero, ¿por qué todos están jugando dispersos? ¿Por qué no más agrupados Como los equipos que juegan con Raze? ¡Hostia, la Betis! Es que mal que he visto una tía encima de una bomba ¿Qué carajos? ¡Joder! ¡Pesao! El tulón ¿Por qué? ¿Por qué tengo a dos aquí y no me ayudan? ¡Ayuden! Coño, estoy viniendo Estoy viniendo ¡Ayude, Mardy! ¡Ayude! ¡Ayude, Mardy! ¡Ayude, Mardy! ¡Haga algo, Mardy! ¡Qué broma! Estoy troleando ¡Hombre! ¡Thanks, Friends! Muy pesado, ¿eh? Se ven Segon Sevan y Levan, tío El que vaciamos ¡Ah! Betty, Betty Betty con Betty Por ahí hay como 7 personas Tiro la flecha donde están y no le doy a ninguna Estaba oyendo el servio que tira la ulti justo cuando sea en primer lugar Enorme como me gusta, claro Por supuesto Yo y los Papus uniendo fuerzas para que no nos bombarde Ya Ajma Prichnia Eso, soy aliado Por si ¿Se tira la ulti? Cuando yo tengo la mía Venga, Papu Por él Nada Nada, amigo No, adicto de grito, Yago, ¿eh? No, adicto de nada, ¿eh? Yago, sí, pero... Pero la bombetti... No sé Amigo, amigo Amigo, no te puedes ir, tía, ¿eh? Uuuh, juu Nada, me he quedado los macros, gente Lo siento Ya se acabó Que sucia que la mata esa Gracias, guapo Ayo no me apetece que estés con vida, tía No sé por qué, pero es así la vida Pero, Yago, déjate curar, no te vayas Déjate curar y captura Sí, bueno, y tengo al calvo atrás ¿Cómo? ¿Al quién? Al calvo Ah, entendido, tengo al calvo atrás Sí, pues si no está... Ni yo ni el back Joder, otro sorte este Ni yo ni el back está aquí ¡Hala, hala, hala, hala! ¿No le subí la vida? ¿A quién? Al... al coto este ¿Qué hago? Niño, deja de molestar, Yago, la pelota El día ahí... No le subí la vida aún ¿Juegaron el mapa reborqueado? No, no ha tocado, no ha tocado aún Podemos irlo... a mirarlo, si no Con la... Sí, fuerza del cuarto El de los... el de los vientos Que la gente se caía mucho ahí Y bueno, ya no son vientos Ya no habrán fails gente de... Lefisito troleando ahí Pop, pop, pop Mira, me la llevo, eh Me llevo la carga, eh La mentira, no me llevo nada, no me llevo nada Yo en Raquel la usaba porque está... Bastante fina, ¿no? Para ello No, pero un rey está... Joder... ¿Dónde va ese? Te la comes Te la comes Hermanito Hermanito, te la comes Betty, Betty, pon Betty Hostia, no podemos empujar ni un milímetro, ¿no? La carga Claro que capturamos, cabezón Parece que estábamos defendiendo ¿Qué hizo? Claro, porque nos están pusillando, pero... No... Bueno, y esto se va a morir Por si no los ven Porque, macho, parece que no los vean, eh Yo tampoco Tampoco ¿Por qué no para decirle mao? Parece el Jaime, tío Venga, pa'lante, chavales Venga, pa'lante Los narices Venga, vámonos Vamos, barrey Ah, mi rey Y no te lo digo porque la lleves, eh ¿Qué? Eh, va uno por derecha Siete y talos derechas Eh... Shalingas y izquierda arriba Hostia, talos, eres malísimo, bro ¿Cómo fallas tanto? Ten... No, ya voy, yo no hago milagros No hace sí que los hace sí que los hace sí que los hace, sí que los hace A mí me los hacía, ¿cómo? Tú la lleva, tú puedes llevar, tú puedes llevar Es más, si puedes, que la empujamos Te curé más que una a ellos. Sí, es cierto. Y eso que mi equipo estaba más a cada uno que su lado. Pero no la usen, por favor. Pero no la usen, por favor. Gracias por ver el video.